¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones, pequeño pero importante vídeo. Si suena algo raro es porque me han sacado un diente hoy, una muela, la muela del juiz final, ¿vale? Y aún así se entiende bien, me he sacado la casa un pinche momento para grabar el vídeo porque es importante. Lo que estáis viendo de fondo en pantalla es la primera colaboración entre Destiny 2 y Assassin's Creed, lo cual está genial, ¿sabes? En plan, ¿sabes? En plan, sí, buen rollo. En Assassin's Creed aparecerán vainas, como estáis viendo de fondo en pantalla, tenemos la armadura de Shaxx y la armadura de San 14. Ambas se ven increíbles, se ven genial. Ahora, no es lo único que tenemos, aquí por cierto estáis viendo toda la información, todo tal, así es como se ven dentro del juego. No es lo único, si os fijáis aquí debajo tenemos la vara de arco, de gimete de arco, ¿vale? Tenemos también esta espada de aquí, que vendría a ser Downblade, bueno, la espada de la subclase solar de hechiceros, de... sí, Alborada, no, Alborada, creo que sí. En fin, y tenemos esta espada inspirada en Calarhorn, no hace falta decirlo, se ven todas increíbles. Ahora, o sea, aquí tenemos a Shaxx con capucha y Zane con capucha, lo cual es raro que te cagas verlos así, son como medio tal, medio cazador. Pero sí, así que, es de esperar, ¿vale? No está confirmado como dice, pero es de esperar que Destiny 2 también reciba algún tipo de skins de Assassin's Creed o algún tipo de ornamentos, ¿vale? Así que, muy atentos a futuras noticias, pero esto es realmente importante, incluso aunque no vayas a usar nada de esto, incluso aunque no ocurra nada en Destiny precisamente, es guay que dos estudios colaboren, ¿sabes? Para hacer como... sí, básicamente para presentarle su juego a otras comunidades, de una forma bastante original y divertida. Así que decidme qué os parece todo esto, si sois vosotros fans de Assassin's Creed, si lo vais a probar en Assassin's Creed, o si os interesaría ver algo de Assassin's Creed dentro de Destiny 2. En fin, esas son las noticias por ahora, espero que os haya gustado el vídeo, os haya parecido interesante, suscribíos si no lo estáis diciendo a vuestra madre, que la queréis, y nos vemos en el próximo vídeo, o en otro si vais a verlo. Id a verlo. Adiós. Adiós.